Te exaltaré Hoy me humillo delante de ti Para que tú hagas la obra en mi vida Por siempre Por siempre Hoy te alabo y te exalto y te danzaré Amado eres mi rey Por siempre Hoy te alabo y te exalto y te danzaré Amado eres mi rey Por siempre Tú eres quien lo dio todo por mí Ahora me toca a mí y será Por siempre Por siempre Hoy declaro que soy vencedor Te tengo aquí en mi vida y será Por siempre Todo lo que respire en la vía que va Me postro ante ti Por siempre Todo lo que respire en la vía que va Que me postro ante ti Por siempre Todo lo que respire en la vía que va Por siempre Por siempre Todo lo que respire en la vía que va Que me postro ante ti Por siempre Todo lo que respire en la vía que va Que me postro ante ti Que me postro ante ti ¡Perdid%, Mexico j'm долgo!